No tiene la huella aquí No tiene la huella, no tiene la huella Eren es lo que creo que voy a sacarlo El juego no juega mucho Entonces... ¡Ey! 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 Jeje ¡Mano, mano! ¡Mano! ¡Mano! ¡Dale al arco, wey! ¡Dale al arco, wey! ¡Dale al arco, dale! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, güey, si apenas lo conociste hace un año y luego por mi carnet. No, güey. Mira, 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 Chapo, al alto, atrás, Chapo. Yo escuché que... Una marca. Manny, get back. Yo escuché que así le decía y después una vez le dije y se enojó. Pero aún así le seguí diciendo, desgraciado. Manny, get back, your side, defense. That's it. Dale rápido, güey, nice. Bien, Wester. Están dejando muy solos los delanteros. Cobran el colombiano. Cobran el colombiano y el chile. Llegale, portero, sal, güey, sal, güey. ¡Tú! ¡Ay, qué golazo! No, que no saliera, güey. Si hubiera quedado ahí. ¡Esta, güey! ¡Suelta, papá! ¡René, suelta, mijo! Come on, Manny, come on. Jimmy, 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 Jimmy. Let's go, Manny, come on. It's okay, it's okay. Come back. Heads up, heads up. This side, this side, this side. Good job, Manny, good job. Chapo, que alguien salga para que entre el Alejandro de Defensa. Uno más, uno más. Dale, dale. Chapo está bueno, güey. Chapo, que venga delantero, güey. Un carajo, que venga. ¡Venga, vale! ¡Venga! ¡Venga, ahorita ya, a veces que ya no... Nice. ¡Ouy! ¡Chíngatelo, f***! Manny, heads up. That's your side, remember. bien, 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 eso es bien tienes el color blanco Come on Manny, that's yours Get it out You got two Oh man, that was so close That was so good I got one 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 Look at that Get the dog Get the dog Like the dog Good, René I got one 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 Like the dog I got one I got one Get the dog I got one With the dog ¡Ah, no se va! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Luis! ¡Súbete en la media! ¡Oscar! ¡Súbete! ¡Ahí! ¡Get it out! ¡Get it out! ¡Ey! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ese es ahí! ¡Ese es la cabeza, güey! ¡Oh, perro! ¡Cíngatelo, mijo! ¡Heads up, Manny! ¡Eso es lo que está haciendo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Al otro lado! ¡Ah! ¡No se lo voy a hacer nada más! ¡Se lo quita de entre ellas, ¿eh? ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Ay! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡That's good! ¡No se lo perdió Colombia! ¡It's okay! ¡It's okay! ¡Rene! ¡Rene! ¡Oh! ¡Eso es pinche! ¡Dale, dale, dale! ¡Saca, saca, 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 saca! ¡Aquí está, sájale! ¡A este lado, a este lado! ¡Eso, eso, eso! ¡Sube Colombia, sube, sube, sube Colombia! ¡Fuerza! ¡No! ¡Tres, hermanos, tío! ¡Eso! ¡Revienta, revienta! ¡Buena, buena! ¡Dale, pégale! ¡C'mon, manny! ¡Don't do that! ¡Shoot out! ¡Oh, mijo, tíratelo! ¡Dale, dale, el Draco! ¡It's fine, it's fine! ¡Medio, medio, medio, medio! ¡Manny, get back, get back! ¡Venga, ve! 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 ¡Imagínate que fuera Benny! ¡Ja! ¡Venga, ve! ¡Venga, ve! ¡Venga, ve! ¡Eso es mi puerta! ¡Inguida, portero, Pongerque! ¡Oh! ¡That's good! ¡That's good! ¡De atrás, ¡de atrás, del atrás! ¡De atrás! Aquí, aquí, aquí Cover, cover One mini The big one, the big one, behind you It's okay It's up Manny, get back, your defense, get back, get back to that side Get back, get back Bravo, bravo, bravo Oh my God Oh my God Oh my God Nice Es de arco, es de arco Está bien, está bien Oh my God Uy, qué galletota And this Manny, get back here Get back, get back, get back, Manny Defense on this side No, es que allá no había nadie defendiendo Pues todos están haciendo delantero Abre, abre, abre Colombia Para acá Ahí está Ahí está ¡Qué belleza! ¡Más malo! 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 Él es malo. ¡Más malo! ¡Más malo! Aguate uno Policia de uno ¡No, no, no! ¿Cómo elws iscibio? ¿Mi es de cabeza? Deja pasar, deja pasar Medio, medio, meni Meni, detrás de ti Venga para acá, venga para acá A este lado, papi René, acá atrás, René Qué hermoso Bien hecho Amigo de ellos Abrete, mijo Quiere meter a tu portería, veni Pásala para acá Ahí, venido Jajaja Está riendo No está en empate No está en empate Tienes que encontrar Mármen Tienes que encontrar Tienes que tener Tienes que encontrar Tienes que comprar Tienes que encontrar ¡Venga, venga, venga, Jim! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Manny, you're in the middle! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Duro, hijo! ¡Má, ñuto! ¡Los! ¡Vamos, Manny! ¡Y eso es tu lado! Jodo ¡Vamos! ¡Que es suelo! ¡Si suelo! uh-huh me nega back me nega back go ahead no problem dale dale saca deca saca deca esta bien dale 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 jimmy ahí tienes regresa deca Edgar Edgar solito papi puta venga let's go let's go 5 o 6 van con uno huevones venga, yes colombiano bravo carnal, empate 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 empate, empate, empate 6-6 oh yeah look at the pantalon who ok, that's foul that's foul that's foul that's okay, that's okay, that's okay you're good veni, renee detras de ti ya solito solo, solo cubre, renee, cubre meni, the white one saquen de ahi padre let's go let's go that's good, that's good, that's good get back, meni get back, get back, get back come back, meni come back come back come back get back if you're defense stick to the defense es ok stick to the goalie still dale pero seguro al otro lado venga 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 rene defiende vamos con uno ahora no? si dos vamos andres ahí andres ahí colombia vamos mene que es allá ya lo vio ya lo vio come on mene that's ok that's ok that's ok sacalo sacalo bien venga 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 levantate vamos good job mene good job se metió el rabo de raza mene pick one behind you mene buey ah mene buey mene buey yup mene buey santa santa bien diablo that was good let's go let's go no mames jimmy manny that's yours it's out it's out you got the middle you got the middle good job that was good that was good that was good jimmy 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 nice nice shot nice shot jimmy 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 Buen trabajo Manny, eso fue un buen ejercicio. Bien, bien, bien. ¿Quieres jugar al amarillo si quieres? Yo tengo equipo. Ok. Manny detrás de ti, Manny detrás de ti. ¡Venga, venga! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Vivame! ¡Viva! ¡Rene, detrás de ti, Rene detrás de ti! ¡Viva! ¡Viva! dale dale acá güey bien 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 ven 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 Vamos, vamos, vamos Juega, juega, juega Let's go, let's go, Colombia You got this Manny, your side Get back, Manny, now get back, get back, get back And this side, and this side, and this side That's good, that's good Toque, toque, toque This is the 14th, I'm going to play the pace It's a lot of the ball The other, the Alemanes, too Wow, wow The Alemanes have been 8 The Alemanes have been 8 The Alemanes have been 8 Yes The Gimeno Yes Good, Manny Wow, good Half Medio Venga Venga Edgar, here It's good That's good, that's good El diablo, mexicano. Edgar, Edgar! Oh, that's good, that's good. Manny, Manny, get in the goalie, get in the goalie. Good job. Get back, get back, get back, get back, Manny. Defense, defense. Manny, get back to the middle, get back to the middle. Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? Manny, get back. Middle, middle, middle. Chapo! Where are you? Where are you? Where are you? Let's win. Come on, the devil! Come on, the devil! Hey, Chapo! With the little boy! With the little boy! What's that? Come on, the devil! With the little boy! With the little boy! With the little boy! With the little boy! Holy cow! Why did you remember him? He's in the middle of Messi! He's in the middle of Messi! Yes, he's in the middle of Messi! Good! Get back, get back, get back, get back! That's yours, Manny, for sure! That's good, that's good, that's good! Alright! That's good, that's good! You're welcome! You're welcome! ¿Qué haces? ¡Pon todo, pon todo! ¡Pues! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Chinón, carnal! ¡That was good! ¡That was good! ¡That was good! ¡Good job! ¡Good job! ¡Good job! ¡That's good! ¡That's good! ¡Manny behind you! ¡Opa! ¡Sasú, verga! ¡Túya, túya, túya! ¡Párate, Colombia! ¿Qué haces bien, güey? ¡Quick, quick, quick, quick! ¡Oh! ¡That's good, that's good, that's good! ¿Estás bien? ¡Como! ¡Allí mismo, ya! ¿Puedes? ¡Muy bien, medio, medio! ¡That's good, that's good! ¡Está bajando mucho, Jimmy! ¡Qué haces bien, güey! ¡Get back, get back! ¡Colombia! ¡Colombia, chiquito! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Se luce! ¡Se luce! ¡Bien, güey! ¡Colombia, chiquito! ¡Bien, güey! ¡I don't know what his name is! ¡El chiquito, el chiquito! ¡Como dices, grosero! ¡Grosero! ¡No! ¡Grotal! ¡Colombia, la que no la metiste hace rato! ¡Buenas! ¡Qué pase, cabrón! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Colombia, chiquito! ¡Colombia, chiquito! ¡No, man! ¡Colombia, chiquito! ¡Junce! 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 ¡Nueve, creo! 2 o 3 ¡Cobro, cobro, cobro! ¡Cobro, cobro! ¡Cobro, cobro! ¡Cobro, cobro! ¡Mani, get to the goalie! ¡Mani! ¡It's okay, that's okay, that's okay! ¡Oh, that was a good pass! ¡Bien! 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 ¡Allí! ¿Qué te dije? ¡We're gonna turn the defense, there! ¡Bien! 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 pero el que siga jugando con eso se va a tener fuerza raise your hand Jimmy, alza alza come on man llegue, llegue vamos Jimmy, vamos punto, se la fai yo man verga quítate la mierda estas bien? yo ok? tiene miedo de meterte porque? porque tiene jodido el pie o tomo el pie? si ojo meni ojo vuelve, vuelve, vuelve 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 vamos, tienes el hielo vamos papi ahora se tíralo carnal oye ese pase esta bien, ahora el hijo no vio el Jimmy gay yo no wey son compañeros de seguridad a este lado, a este lado buena buena arquero, esta buena parada bien 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 cobrazo, venga 7-7 wey ya está bajando, ya está bajando falta, falta 10, falta 10 la azul, se e pa' tomar la azul ¡Vamos a la mano! ¡Vamos a la mano con el hueso! ¡A esta lado! ¡A esta lado! ¡A este lado! ¡Colombia! ¡Tira abajo! ¡Tira abajo! ¡No te hagas miedo! ¡Ohhh! ¡Lleme! 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 ¡Bravo, mi hijo! ¡Venga! 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 ¡Lleme! 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 ¡Bien Diablo! ¡Bien! 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 ¡Venga, chiquita! ¡Venga! 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 Vamos, vamos, vamos. Eso fue bien. Manny, manny, take that white one. ¡Oh! ¡Qué goloso! That was a nice go. Dale el arco, dale el arco. Alza la mano. Al medio, al medio, al medio, amarillo. Regresa, René, regresa. ¡Qué goloso! ¡Ah! ¡Ah! Manny, back! ¡Dale, carnal! ¡Que la pase, güey! ¡Que la suelte, güey! ¡Se amarran demasiado! ¡Ale, hermano, que la suelte! ¡Venga, ve! ¡Venga, ve! ¡Venga, ve! ¡Venga, ve! Manny loosen up a little Manny stick on that side Manny get close, get close, get close It's okay, it's okay, it's okay, that was a nice one Manny on your, on the other side Manny behind you, you got two Manny, you got two Good Diablo, good Good Diablo, good Good Diablo, good Good Diablo ¿Quién? ¿Quién? Yes, boy That was good, that was good Yes Good Diablo I don't know who the man is Your guy's a little bit High elite They look good It's a little bit Look at the familiar It's a little bit Magneto Ven René, baja, 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 René. Salta, salta, salta. ¿Cuánto goles en el 3? 6 goles. ¿Qué es ese? Mira, 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 mira. Yo estoy, pero yo tengo el 4. ¿En haste, en algún blanco, en algún blanco? Oh, eso fue bueno, eso fue bueno Turn around, turn around Turn around Let's go, let's go That's good, that's good, let's go, let's go Get back, yellow, to the side That's the way That's the way That's the way La 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 That's the way That's the way That's the way That's the way Cover, 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 cover Wow Wow, wow Here it goes Oh, he's out Oh, he's out Thank you Thank you